Con la importante participación de 21 instituciones y organismos se llevó a cabo el día de hoy por las principales calles de Huamuchil, el tradicional desfile del 20 de noviembre, en el que se conmemora la lucha por la Revolución Mexicana, donde el público presente pudo apreciar atractivas tablas rítmicas. Elaborados espectáculos de forristas, las habituales pirámides humanas, las siempre coordinadas bandas de guerra, distinguidas escoltas de bandera y durante todo el desfile no podían faltar los jóvenes con atuendos alusivos a nuestra Revolución. Así como la importante participación de Lienzo Charro, con sus miembros luciendo sus característicos atuendos montados sobre elegantes caballos. Y la siempre esperada participación de Cruz Roja Y el impresionante espectáculo que el Cuerpo de Bomberos presenta año con año. De tal manera que la mayoría de las instituciones representativas de Salvador Alvarado estuvieron presentes en este desfile, algunas con mayor contingente que otras, pero al final el público pudo apreciar un desfile muy bonito y participativo. Paul Sánchez Fernández para Meganoticias.